En este centro de jardinería unos pocos empleados siguen realizando labores de mantenimiento, las tiendas están cerradas y las obras de jardinería paralizadas. Las ventas son online. Somos 37 personas en la empresa y hay 7 personas que están trabajando exclusivamente para el centro de jardinería y esas 3 personas que están velando por la página web, por las redes sociales. La demanda de coronas y centros para funerales ha descendido un 80%, lo que ha llevado a estos floristas a reinventarse. Esas flores en casa con la dedicatoria propia de los seres queridos que le quieren hacer esa ofrenda floral a la persona ya desaparecida. La crisis del coronavirus ha coincidido con el periodo fuerte de un sector que ya da por perdido mayo su mes de mayor facturación. Con la mayoría de sus plantillas en ERTE, la futura puesta en marcha no será fácil. Los viveros, los que están detrás de nosotros, la mayoría están en ERTE y claro, nos está plantando planta, está habiendo muchos problemas y luego no sé cómo saldremos de esta en el tema de la flor natural porque volver a poner en marcha la maquinaria otra vez va a ser muy complicado. Dentro del sector, el dedicado a la flor cortada es el más perjudicado.